Es el canal que tú prefieres, es América TV, es es el fin. Sean todos bienvenidos a La Mirada Indiscreta. Hoy van a tener el privilegio de asistir con nosotros un poco a la proyección de fragmentos de un documental que realmente hizo historia y que es poco injustamente desconocido, diría yo. Se trata de un documental que se hizo creo que en 1963 y se titula Satélite 13, miren ustedes que título tan curioso. Y resume tan tan temprano todo lo que iba a ocurrir en Cuba, un poco hacia la historia y luego especula incluso, no especula, con hechos reales, el rumbo totalitario, el rumbo a lo cual Fidel Castro estaba empujando a la isla de Cuba. Este es un documental de Manuel de la Pedrosa, que es un cineasta cubano que hizo unas cuantas películas en Cuba. Pero lo produce nada más y nada menos que quien diría yo el productor estrella del exilio cubano, Eduardo Palmer. Te doy la más cordial bienvenida a este programa. Y digo productor estrella porque este es un hombre tan dadivoso, tan altruista, que cada vez que ustedes ven en una película, la Andy García, uno de los documentales de los más jóvenes, cuando ustedes ven material de archivo, cuando ustedes ven material realmente que no conciben en otro lugar, eso fue donado por Eduardo Palmer. Así que yo creo que hay un acto de justicia elemental para que el público de la mirada se ubique un poco en quién tú eres. El documental es del 63, ¿me equivoqué? Es del 63. Exactamente. Pero primero, muchas gracias Alejandro por invitarme aquí a tu programa. Es un placer, realmente es algo que debía haber ocurrido hace tiempo. A tu programa. Y sí, se empezó a hacer como en enero del 63 y se estrenó en 11 cines de Nueva York en abril del 63. Eso es una cosa tan insólita, porque es tan difícil ahora mismo que un cubano, un director cubano, que no sea parte del establishment, estrene una película en tanto cine. ¿Cómo lograste hacer eso? Bueno, yo era director... Y más en esa época en que no nos creían mucho, imagínate, todo estaba a favor de Castro, quiero decir, en el mundo entero. Y sigue. Sí, exactamente. Tristemente, pero sigue. Exacto. Yo era director de un noticiario de cine, radio y televisión para los mercados hispanos de Estados Unidos. Entonces tenía contacto con los teatros. Y convencí a los dueños de las cadenas de cines en Nueva York de que le íbamos a hacer mucha publicidad y que era un tema de gran impacto en cualquier ciudad hispana de Estados Unidos. El problema de Cuba y Castro y la revolución. Le hiciste como una seducción comercial, o sea, comercialmente esto va a funcionar. Así que le quisiste decir tú. Y tan es así que se estrenó y los cines, todos los 11 cines, quisieron seguir otra semana más. Mentira. Qué bueno, qué interesante. Sí, aguantaron la programación que tenían contratada y siguieron con Satélite 13 otra semana. Vamos a ver un primer fragmento de esta joya histórica de la filmografía cubana, que como les dije, es injustamente olvidada y que la mirada indiscreta tiene el gusto realmente de rescatarla para que ustedes vean. Antes de caer bajo la hoja y el martillo, esta era la Cuba anterior al primero de enero de 1959 e incluso en los primeros meses de ese mismo año. Un país que atravesaba por el momento más floreciente de su economía, con ciudades como La Habana en ritmo creciente de expansión y de construcciones que ocupaban sin número de obreros y cuyo importe anual ascendía a más de 60 millones de dólares. Sus generosos campos, de los más productivos del mundo, registraban no sólo cosechas magníficas de azúcar, que llegaban a cifras superiores a 6 millones de toneladas por zafra. También eran ricas en recolección de todo tipo de viandas, como boniatos, ñame, malanga y yuca. En cereales, ocupaba el primer lugar de arroz, con modernos y bien equipados medios de producción. También se cosechaban frijoles y maíz. Preciadas son en el muero las frutas cubanas. Sus plantaciones de tabaco son famosas en todo el orbe, así como la elaboración de sus inimitables cigarros puros. La ganadería había alcanzado tal desarrollo que abastecía el mercado interno, siendo una de las mejores de toda América, producto de muchos años de esfuerzo y cuidado. La avicultura había conseguido llegar a una producción de más de un millón trescientos mil pollos mensuales, con ochocientas mil gallinas ponedoras y ciento veinte mil reproductoras. Y daba ocupación a más de ciento cincuenta mil personas, exportando aves y huevos a otros países. La constante apertura de nuevas industrias permitían considerar el país en el camino de su engrandecimiento. Existían treinta y ocho mil trescientos noventa y cuatro centros industriales que daban trabajo a un millón de trabajadores y sesenta y cinco mil ochocientos setenta y dos establecimientos comerciales en los que elaboraban más de doscientos cincuenta mil. Con el mejor per cápita de la América Latina, Cuba aparecía igualmente en primer lugar en numerosos renglones de la producción y el consumo. Los obreros industriales percibían salarios más altos que los de la propia Alemania occidental. Y sus leyes sociales contemplaban la inamovilidad, derecho de huelga y beneficios extraordinarios para la mujer trabajadora. Se consideraban de las más avanzadas del mundo. La dieta del cubano era de dos mil seiscientas ochenta y dos calorías diarias con el primer lugar en consumo de pescado y verduras y el segundo en carne de res y otros alimentos ricos en proteínas. Hospitales y clínicas de Cuba rivalizaban con los mejores del orbe, así como sus instituciones regionales. El índice de salubridad ofrecía una mortalidad infantil de treinta y siete por mil, la más baja del hemisferio, y una mortalidad general igual a la de los Estados Unidos de América. La tasa de analfabetismo, objeto de tanto vilipendio, era de las más bajas del continente. Una moneda solidísima de un valor equivalente al dólar, era sostén de la economía cubana. Como demostración del estándar de vida de los cubanos, en comparación con un país como Rusia, por ejemplo, había un radio por cada cinco habitantes, en Rusia es por cada veinte. Un televisor por cada dieciocho, mientras Rusia tiene uno por cada ochenta y cinco. Un teléfono por cada treinta y ocho. En la Unión Soviética hay uno por cada quinientos ochenta. Un automóvil por cada treinta y nueve. Los soviets tienen uno por cada cuatrocientos camaradas. Díganme si estamos aquí en La Mirada Indiscreta, si estos datos no son sencillamente aplastantes. Y qué bueno, Eduardo, que hayan logrado ponerlo en un documental tan temprano como en 1963. Que esto es producto de una investigación. Ustedes se dieron enseguida a la tarea de decir, esto hay que revelarlo para un poco acabar con la mentira, ¿no? El Panamericano Productions abrió en Nueva York en enero de 1961. Y aparte que cubríamos las actividades de la comunidad hispana... Tú dices el noticiero ese que ustedes hacían, el Panamericano Productions. El Panamericano. Ajá. Esa es la productora. Se llamaba el noticiario Panamericano. Tenían el Panamericano en radio, el Panamericano en los cines hispanos de Estados Unidos. Y después un canal americano, el Canal 9 de Nueva York, nos pidió que hiciéramos un programa, un noticiario semanal en inglés. Para ellos incluir como The Latin Side of the News. O sea, para que los norteamericanos vieran la actividad de las comunidades hispanas en Estados Unidos. Así que hacíamos noticiario para ustedes. No había televisión hispana. No, no, no. Quiero decir, estos son los orígenes. Ni soñar que hubiera ni cadenas ni canales que tuvieran que ver con el tema hispano. Ni Telemundo ni ninguna otra cadena. Ninguno, exactamente. Y entonces empezamos a recopilar material con la idea en un futuro de hacer un documental. Nos fueron llegando imágenes de cosas increíbles. Por ejemplo, el incendio de la tienda del Encanto cuando hicieron el sabotaje. Lo sacaron de Cuba y llegó a nuestras manos. Después, cuando sucedió Playa Girón, le compré los derechos a CBS. Porque un camarógrafo alemán que estaba en Cuba cuando Bahía de Cochinos filmó todo eso y se lo vendió a CBS. Y yo compré los derechos para usarlo en Satélite 13. Vamos a una pausa. No se pierdan este programa. Lo que vamos a ver aquí, sencillamente no lo pueden ver en ningún otro lugar. Estamos con Eduardo Palmer, el productor de Satélite 13. Un documental precursor en muchos sentidos. Regresamos enseguida. Hubiera pagado 79.50 por estos jeans de diseñador en una tienda por departamento. Pero fui a Ross y conseguí los mismos jeans por solo 24.99. Y con el dinero que ahorré, me compré el resto. Ross, insuperable. Todos tenemos a alguien muy importante que proteger. En Infinity sabemos que cada conductor es único. Llámanos hoy mismo y cámbiate al seguro de auto que más te conviene. Ofrecemos servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana, con oficinas de reclamo y una flotilla de vehículos de asistencia disponible en tu comunidad. Es fácil, llama hoy mismo. Tenemos justo lo que necesitas. En Infinity, siempre contigo. Yo creo que me siguen porque siempre elijo lo mejor. Y lo mejor es Cubamax, la agencia número uno en todo Miami que sigue marcando la diferencia en viajes y envíos a Cuba. ¡Echate pa'cá! Grandes especiales en Furniture Palace. Juego de cuarto de cinco piezas por tan solo 4.99. Moderno juego de sala de dos piezas por tan solo 3.99. Juego de comedor de cinco piezas a solo 3.99. Como sin crédito, usted compra en Furniture Palace. Aprendí que a Julio se le pierde el norte. Aprendí que un lugar puede quitarte el habla. Que el mejor restaurante del mundo no tiene paredes. Aprendí que el arte no siempre está colgado en la pared. Y que el mejor teatro se encuentra en la calle. Aprendí que el clima siempre te sorprende. Que cuando el menú dice que pica, pica. Aprendí que lo vivido nadie nos lo quita. Aprendí. Con vuelos a 250 ciudades en 40 países, hay mucho por aprender. American Airlines. Tratándose de bolsas de mano, nadie supera a Ross. Obtendrás ahorros insuperables en los últimos estilos. Como este, 52 dólares en tiendas por departamento, pero solo 2.99 en Ross. Ross, insuperable. Este segmento es presentado por cortesía de Cuba Max Travel. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta. Se habrán quedado asombrados con los primeros fragmentos de este documental revelador. Tenemos mucho más. Miren ahora lo que vamos a mostrar. El documental se llama Satélite 13 y es de 1963. ¿Había en Cuba injusticias por reparar? No se nos va a mostrar. No se va a mostrar a la revolución. No se quería derrocar al dictador. No se quería derrocar al dictador. Eliminar la corrupción. Avanzar en medidas de justicia social y distributiva. La revolución la hicieron los cubanos de todas las categorías sociales. El industrial, el ganadero, el campesino, el obrero, el rico y el pobre. Los estudiantes, y todos entusiasmados con las prédicas de un líder que se pintaba como el Robin Hood de las montañas cubanas, le ofrecieron su apoyo. Pocos se detuvieron a pensar quién era Fidel Castro. Era una figura romántica cuyas hazañas, unas ciertas y otras inventadas, le daban aureola de héroe. Desde el desembarco del Granma en las playas de Niquero en la provincia de Oriente, se sucedieron hechos que cautivaron la atención de todo el país. Castro y sus seguidores se mantuvieron en la sierra maestra a merced a la ayuda decidida de los cubanos de buena fe y al envío de armas desde diversos países, incluso desde los propios Estados Unidos. Desde la sierra se produjeron las primeras promesas, elecciones, justicia sin venganzas, libertades, democracia. El primero de enero de 1959, un pueblo jubiloso creía haber obtenido el triunfo de sus anhelos y la recompensa de sus sacrificios. En triunfal recorrido de pueblo en pueblo, fue al mismo tiempo afianzando sus controles. Y Castro hizo una apoteósica entrada en La Habana, en que con calculada premeditación, se convirtió en único héroe robando para sí una revolución que no era patrimonio exclusivo suyo. Magnánimo, bajo un docel de palomas, habló al pueblo. Matar no hace más fuerte a nadie. ¿Por qué nosotros no matamos los soldados prisioneros? Porque sólo los cobardes y los espirros asesinan al adversario que se ha rendido. Porque si en la guerra la crueldad es estúpida, en ninguna lo es tanto como en la guerra civil, donde los que luchan tendrán que vivir algún día juntos y los victimarios se encontrarán con los hijos, las esposas y las madres de las víctimas. Era un país próspero, inteligente, alegre y era proverbial la afabilidad de sus habitantes que junto con su clima y la belleza de sus paisajes, lo hacían ser el paraíso del turista. Gracias por ver el video. La luna de miel con la ley y la razón duraría muy poco. A golpe de congas terminaba la luna de miel, Eduardo Palmer. Estamos aquí mirando fragmentos de Satélite 13, un documental, no me alcanzo de decirlo, precursor en muchos sentidos. ¿Alguna de esas imágenes míticas del señor Castro con la palomita? De hecho tú estabas, tu productora estaba ahí, tú eras dueño de un noticiero. Cuando ocurre el periodo de enero del 29, yo soy director de un noticiario de cine en Cuba y cubrimos todo lo que sucedió en los primeros días. La llegada, esa llegada. Inclusive el día 3 con José Guerra Alemán, el director de cine periódico Pepín, mi maestro, nos fuimos y nos empatamos con la columna de Fidel que venía desde Oriente hacia La Habana. Y por ejemplo en Camagüey yo estaba arriba del tanque con Fidel y mi camarógrafo. Y filmamos todo el viaje de Fidel desde Oje Oriente hasta La Habana. Las imágenes en la Sierra Maestra fueron filmadas por José Guerra Alemán, que se pasó un mes en la sierra durante la lucha de Fidel contra Batista. Y así que como viste los campamentos de Fidel. Palmer, ese campamento bien abastecido, por cierto. Había un apoyo total a la guerrilla. Vimos ahí cajas de leche condensada, arroz. O sea, no era una guerrilla como en miseria. Era una guerrilla bastante apoyada por el pueblo, diría yo. Yo te diría que gran parte del pueblo de Cuba apoyaba la revolución de Fidel Castro. Déjame decirte que de los que hicimos Satélite 13 quedamos 5 personas vivas. Porque fíjate que se estrenó hace 47 años y ya en aquel entonces éramos personas adultas. Todo. Queda José Guerra Alemán, Alberto Rodríguez, que vino después de Nueva York para Miami, fue director de camarógrafos en Canal 10, ganó 16 semis. Está Ana Rosa Pérez, que ayudó muchísimo en organizar la manifestación frente a Naciones Unidas. Orlando Jiménez Leal, que después dirigió en el exilio. Exacto, PM, el famoso PM. La otra Cuba, Conducta Impropia y Ochoa, y estoy yo. Somos 5 que quedamos de aquella época de cuando se hizo Satélite 13. Vamos a ver otro fragmento de este importante documental. Bien pronto los hechos y las leyes dictadas empezaron a destacar las mentiras del líder. Mentiras criminales que marcan toda su trayectoria. Mentiras y traiciones que se repiten en sus primeras visitas a los países hermanos de América, a quienes brinda amistad y colaboración. Venezuela, que había ofrecido el mayor aporte a las campañas castristas, fue objeto de su primer visita. Allí en Caracas reiteró que la revolución cubana no era comunista, ni en su origen, ni en sus procedimientos. Que habría elecciones generales en breve plazo, como ya solemnemente había jurado realizar desde la Sierra Maestra, y que sería restaurada la Constitución de 1940, cuya Constitución, eje de toda la tragedia cubana, era por su contenido modelo de todas las del hemisferio americano. Vení a hablar, temer que los fusilamientos continuasen indefinidamente, que nadie debía temer en que convirtiésemos el fusilamiento en un sistema. Tanto en el extranjero como a su regreso a Cuba, prometió que iba a detener la ola de ejecuciones. Pero la orgía de sangre que había estremecido al mundo no llegaría nunca a su fin. Que tribunales de excepción, asusados por la histeria de las turbas, siguieron emitiendo sus fallos laconianos. El terror por el terror. Y el cinismo adquiere nueva vigencia cuando dice... La campaña que se ha hecho contra un gobierno que no le ha dado un golpe a nadie, que no ha censurado un solo periódico, que no ha coartado una sola ley de las libertades. Al día siguiente clausuró el periódico El Camagüeyano, fundado en 1902, y después irían cayendo todos los periódicos del país sin excepción. Todas las estaciones de radio y todas las de televisión que así pasaron a convertirse en aparatos de difamación y adoctrinamiento del régimen comunista. Y mientras esta nueva mentira era lanzada al mundo, también se amordazaba cruelmente la opinión pública por medio de una cruel policía represiva y del odioso G2, un organismo calcado de la NKVD soviética que ha llevado al paredón a miles de cubanos y ha colocado tras las rejas a cien mil patriotas que mueren lentamente en espantosas mazmorras. Las disposiciones y medidas adoptadas, el terror impuesto, la privación de libertades, ya no dejaban lugar a dudas. Ahí estamos avanzando con Satélite 13 y un poco avanzamos también con la historia de Cuba en sus primeros... con la historia de la revolución de Castro en sus primeros años. ¿Qué... hay que tener la cara dura realmente para decir que no cerró periódicos y ustedes testimoniando lo contrario o que no le dio un golpe a nadie y ustedes testimoniando lo contrario? ¿Qué... Él ha declarado muchas veces que en Cuba nunca se ha torturado a nadie. Sí, no se cansa de decirlo. Sin principios, ni sentimientos buenos de nada. Es un malvado, pero es un genio del mal. Y ustedes se dieron cuenta temprano, Palmer. Te quiero decir, para montar este documental se dieron cuenta temprano. Sí. O es que también tampoco él se demoró mucho en enseñar todo lo que quería hacer, ¿no? Te voy a decir que en enero del 59 José Guerra Alemanca había estado en la sierra y cuando todo el mundo con júbilo decía que bueno que había triunfado la revolución él me previno, esta gente no es buena fue la primera persona... Tu mentor, que es un mentor tuyo. Él fue quien me enseñó a filmar, inclusive. Y fue en el guión de Satélite 13 y supervisor de edición. Orlando Jiménez y Manolo Casanova eran los camarógrafos que firmaron las distintas cosas. Pero te puedo decir que vamos... Todos sabíamos ya a principios o finales del 59 que Fidel estaba llevando Cuba al comunismo. Al comunismo, exacto. Y yo salí de Milagro en noviembre de 1960 y ya tan pronto llegué a Nueva York me ofrecieron el puesto de director de esta compañía que estaba haciendo noticiario de radio cine para el mercado hispano de Estados Unidos. Vamos a una pausa, no se pierden lo que queda que es extraordinario, no lo van a ver en ningún otro lugar de Satélite 13, documental que produjo Eduardo Palmer. Junto a ti cuando necesitas construir tu crédito para llegar lejos. Junto a ti cuando tener crédito te permite llevarlos a tu tierra. Junto a ti cuando necesitas ayuda para despegar profesionalmente. Porque contar con un buen crédito es importante, en Huacovia te ayudamos a manejarlo de manera eficiente y responsable para que logres tus metas. Huacovia. ¿Sigues pagando por libra tus envíos a Cuba? Ahorra mi brother, paga por caja, no por libra y envía mucho más. Ven y compra tu caja y envía ya. Ahora sí puedes mandar. ¡Toma Cuba! Grandes especiales en Furniture for Less. Todo de cuarto de cinco piezas aportan solo 499. Moderno juego de sala de dos piezas aportan solo 399. Juego de comedor de cinco piezas a solo 399. Como sin crédito, usted compra en Furniture for Less. Aprendí que a Julio se le pierde el norte. Aprendí que un lugar puede quitarte el habla. Que el mejor restaurante del mundo no tiene paredes. Aprendí que el arte no siempre está colgado en la pared. Y que el mejor teatro aún se encuentra en la calle. Aprendí que el clima siempre te sorprende. Que cuando el menú dice que pica, pica. Aprendí que lo vivido nadie nos lo quita. Aprendí. Con vuelos a 250 ciudades en 40 países, hay mucho por aprender. American Airlines. Antes de usar el teléfono, pare. Con el servicio telefónico de Atlantic Broadband, usted recibe un servicio superior y a un precio mejor. Por solo 34.95 al mes, usted disfrutará de llamadas locales y de larga distancia y limitadas a cualquier lugar de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Podrá llamar a Sudamérica por solo 5 centavos al minuto. Escoja el servicio de teléfono que más le convenga. Servicios de video digital, de internet de alta velocidad y de teléfono de Atlantic Broadband. Los servicios están sujetos a disponibilidad. Llámenos hoy. Descubre luego empaque de tus Dukes. Crackers hechos con buena actitud. Por eso saben tan rico. Compramos, vendemos y reparamos. Venga su joyería de confianza. Ariel Joyería, su joyería. Donde más cash, pagamos con tus prendas. Estamos aquí en La Mirada Indiscreta hablando de Satélite 13, un documental que se adelantó mucho a su época. Es de 1963. Ahora vamos a ver uno de los capítulos históricos más controversiales de Cuba, que es la desaparición de Camilo Cienfuegos. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionó, campaña falsa, campaña canallesca.